hola gente bienvenido nuevamente a gimbo taller hoy tocó tocó una puerta ya diferente en el taller vamos a ir le voy a como siempre mi temática siempre decirle los materiales los tips para poder hacer este tipo de trabajo espero que les guste no se olvide suscribirse a mi canal y activar la campanita porque veo que hay bastante bastante visualización pero no activa la campanita para que youtube los pueda así así notificar ya vamos hoy día el día de hoy el proyecto que vamos a presentar es una puerta corrediza la puerta corrediza de repente algunos lo han podido realizar algunos amigos pero hoy día le voy a mostrar mi estilo a como yo lo voy a fabricar y cómo va a quedar en puesto en la obra puesto en el trabajo que desde el último para que no se pierda ninguna ningún tics o un o algo práctico que usted lo pueden utilizar que es se podría decir es tienes que saber un poquito o idear tela un poquito en cómo realizar esta puerta porque no es una puerta convencional algunos este algunas técnicas que podría decirles vamos a ir primeramente presentando los materiales y lo simplemente de seguridad que no se olviden que siempre que utilizarlos vamos los materiales de utilizar acá en lima perú a esto en otros países a este lo conocen de otra de otro nombre acá en perú lo conocen como riel estandre riel estandre ya lo que vamos a utilizar es uno de este este rieles y los carritos los carritos que van internamente en este caso si no me equivoco estos son de bronce y también hay que echarle una grasita en todos los rodajes ya y simplemente para mí lo más importante son estos 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 materiales utilizan el riel el carrito y este que yo lo yo lo he adaptado le voy a explicar cómo yo lo he hecho es de que vaya en la parte en la parte inferior la parte de abajo donde se va a utilizar la puerta ya rápidamente para decirle yo lo he fabricado este es un hechizo yo lo he fabricado este de lógicamente que de una y media el riel el riel estandre es de una y media hay hasta de dos pulgadas de una y media y los carritos para el riel se piden de acuerdo si tú estás pidiendo un riel de una y media pides carritos de una y media también ya algo para que quede claro y procedí a hacer la guía en este caso me dice y de me conseguí dos rodajes dos rodajes del diámetro exterior que medían 22 milímetros y un tubito este es un tubo y un tubito de una pulgada ya antes de colocar los rodajes tienen que saber cuánto tiene el diámetro interior del tubito ya y lo cortan a la medida en la medida que va se va a deslizar y mire este yo no yo me lo he hecho es algo hechizo como lo voy a repetir y con un pernito y la cabecita en la parte interior del rodaje es de 5 16 y un pernito de 5 16 lógicamente que tenía que poner entonces estaba para el piso o sea este lado al piso y el simulemos que este es el riel el riel que va a ir en la parte de abajo y se va a deslizar va a entrar y la puerta se va a deslizar de esta forma ya pero lógicamente que estoy simulando este es el río que voy a poner el tubo de utilizar todo en mi puerta todo en mi puerta va a ser de una y media riel de una y media perdón tuvo cuadrados de en un cuarto uno un cuarto para la puerta y donde se va a deslizar lo que ya le dijimos el tubito el tubito se va a deslizar en tubo de también de uno un cuarto en la parte interna va a ir así este lado así lógicamente que ahorita vamos a ver cómo yo le corto se va a formar así como un riel algo vamos a cortarlo de ahí lo presentamos cómo se va a deslizar ya este va a ir unido con la puerta esta es la puerta y va a estar abajo de la puerta ya en sí ya ha hecho ya otro también para decirles vamos a hacer gaste este la medida de la puerta que me está pidiendo 73 tiene un alero este no es una puerta como le podría decir no es una puerta no es una puerta que solamente se va a correr acá no si es un espacio es un espacio es pequeño es por eso que decidimos hacerlo este comporta corrediza porque porque la incomodidad de este de este departamento para ingresar es muy muy pequeña hablamos de 73 centímetros y una puerta normal hasta lo mucho puede tener 85 90 pero como verán este es una 73 entonces por eso que le sugiría al cliente que lo haga una una corrediza ya entonces éste lleva la corrediza va a llevar un alero se va a deslizar en la parte de derecha y el alero va a estar fijo la idea que yo tengo es que el riel el riel que ya les dije el riel stanley va a ir a este lado el dios estando y éste se va a unir con el con el con el tragaluz se va a unir el riel para que funcione la puerta corrediza ya otro detalle que también me lo preguntaban de repente algún tics que yo puedo recomendarles es que si por a o b simulemos que esté la puerta disculpenos ya simulemos que esté la puerta pongamos que acá tiene 73 como ya lo dijimos 73 entonces tú no vas a colocar o no vas a o no vas a hacer la corrediza 73 x 28 la altura no interesa más que todo la puerta este es el cajón de ahí la puerta en corrediza no puede darle exacto o sea 73 73 73 y hago la puerta por ellas a 73 es por qué porque si si fuera como esto se va a deslizar y se va a unir cuando ya cuando ya se asegura la puerta va a quedar una luz a 30 entre el marco de la de la puerta que va a ir si hay una luz y esa luz no tiene que verse entonces lo que yo recomiendo siempre cuando yo hago estas puertas corredizas es darle 5 hasta 8 centímetros más ancho la puerta para que para que cuando cuando se encaje en el en el hueco de donde va y la puerta no tenga ninguna luz que se pueda ver de la parte de afuera se puede ver la parte de adentro mejor entender o sea si es 73 en el hueco donde va el marco yo lo hago un ejemplo no yo lo hago la puerta en sí la puerta en sí va a ser a 80 o sea 66 7 7 centímetros 7 centímetros compartiendo el lado derecho el lado izquierdo o sea se va a tapar definitivamente ya que más que más y entonces vamos a proceder espero que haya entendido este texto de recomendación porque hay muchos que han cometido el error ya me han dicho donde hacen su puerta y le dan exacto no 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 debe ser así darle una holgura en este caso yo le estoy dando 80 ya vamos a a cortar a cortar lo que donde se va a deslizar él y cómo se llama el rodamiento en la parte inferior ya el riel en la parte interior en la parte interior hay que medirlo donde se va a deslizar donde se va a deslizar en este caso mide aproximadamente 13 milímetros pero 13 milímetros no lo vas a ver exacto tienes que darle un poco más y en este caso le he dado a 16 16 milímetros donde se va a deslizar este se va en la parte su de este interior en el piso se va a deslizar ya vamos a proceder a cómo se llama a cortar ya a otra cosa que también me estaba olvidando es este estas puertas corredizas tienen un tipo de cerradura o chapa muy diferente a las convencionales al canal tarjetita en la tarjetita voy a poner una imagen de la chapa ya listo vamos a a proceder siempre olviden su cliente de seguridad y vamos a proceder a acortarlo para mayor seguridad no 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 vamos a limpiar la rebarba y también algo para decirle algún detalle para poner esto no es que yo hago esto y como se llama y tiene que calzar al tubo simplemente es chequear siempre el tubo donde va a ser de guía en la parte de abajo tiene que chequear cuánto tiene internamente en este caso tiene internamente 26 26 26 milímetros 26 27 casi 27 en el interior entonces yo voy a necesitar el tubito mide casi una pulgada 25.5 más o menos casi un milímetro para que se deslice de acuerdo al diámetro donde se va a deslizar yo hago recién mi guía en este caso le estoy mostrando todo lo que yo he hecho pero porque porque la puerta es de una y media se está comportando de una y media y lógicamente tengo que hacer mi riel de acuerdo a donde se va a deslizar y otra cosa también los tubos los tubos cuadrados cualquier tubo siempre vienen con la costura no vayan a cortar no vayan a cortar de donde no haya costura y piensan deslizar porque porque si como verán mira acá está lo que he cortado esta costura si ustedes lo dejan donde va a ingresar el como se llama la guía va a chocar y se va a frenar entonces traten que quede liso mejor dicho la costura se la sacan para que se deslice bien el riel vamos a probar de esta forma de esta forma iría vamos a limpiar lógicamente porque hay hay suciedad pero aquí de esta forma estaría quedando a ver ponte acá al frente de esta forma de acá es de esta forma que sería quedando este es el vamos a agarrarlo acá ya de esta forma se va a deslizar básicamente que como es rebaba ahí está ya esta es la forma como va a quedar la parte de abajo para que para que se deslice conforme al al riel y también no haya una oscilación porque normalmente las puertas cuando las ponen tienen una oscilación si tú le pones yo he visto también que le ponen eh una guía solamente una guía le cortan este lo hacen en U y interiormente ponen el tubo para que se deslice también funciona pero este como se llama es más compleja y en este caso como es un departamento tenemos que trabajarla con buena estética ¿no? para que se vea un trabajo bien hecho ¿no? en lo que es estructura metálica ¿ya? de esta forma es lo que yo le he hecho no se olvide los rodajes siempre tengan un catálogo para que puedan saber la parte exterior y la parte interior y que tubo ya tiene una noción para poderlo este comprar o realizar ¿ya? vamos a limpiarlo para quitar el rebado ahí ahí te haría quedarlo sin ninguna rebaba ya vamos a ir este fabricando fabricando como se llama los demás elementos de la puerta vamos otro detalle otra recomendación este es el detalle que vamos a colocarle este este es la esta es la parte superior de la puerta de la puerta le estoy dando hacerle un huequito para que para que este perno de 516 que vienen ya vienen predeterminado con el carrito ingrese de esta forma y centrar centrar la ruedita o el carrito centrarlo el carrito de 4 rodajes centrarlo en la en la parte superior de la puerta de este espacio de este espacio hay 12 igual acá igual acá de este espacio hay 12 acá vamos a proceder a proceder a como se llama a fijarlo le damos un cordoncito un cordoncito y un cordoncito en este lado y si gusto también le vamos a poner un perno de autorroscante para que se vea más más este más fijo tenga más resistencia también tengamos en cuenta que estos carritos estos carritos se piden de acuerdo al al peso que en este caso la puerta tuviera no más no recuerdo estos esta puerta va a pesar aproximadamente cuánto 40 50 kilos 60 kilos y estos carritos se soportan hasta a partir de 200 200 300 a 400 kilos o sea no habría ningún problema ya y porque he puesto este así con hueco para que el momento que yo ya ponga el riel lógicamente acaba ahí el riel yo pueda regular yo pueda regular la altura del riel cuánta luz me va a quedar con estos pernos con estas tuercas estas tuercas que son de pernos de 516 en la parte de acá esto no se suelda esto no se suelda esta tuerca se mantiene fija para eso está este agujero para que para que tú puedes regular y al y al y al tamborcito se puede el este el carrito puede ir subiendo 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 de acuerdo a lo que tú quieres y si quieres bajarlo para ponerlo a nivel agarras esta tuerca lo ajustas y se va y se va bajando el riel este es un detalle bastante importante esto no se suelda en estas tuercas donde si se podría soldar o poner pernos autotrocantes como este es un espesor de 1.8 de espesor del tubo cuadrado se puede poner pernos eso si acá incluso le puedes poner un cordón de soldadura pero quiero recalcar que esto no se no se suelda en las tuerquitas ya también ya cuando estemos en el campo en el proyecto este riel se tapa ambos lados en un lado lo puedes tapar y en el otro también y también acá vamos a proceder ya cuando estén en el campo en la cancha de colocar un tope para que la puerta o simplemente el tope que ya está puesto la carita para que el momento que se deslice en la puerta se desliza y tenga el tope y no se vaya a salir para que no se descarrile mejor dicho ya y este donde va a ir a la pared le voy a colocar unas basecitas unas basecitas para que vaya anclado a la pared y que sostenga al riel ya vamos a ir procediendo como fijo estas platinas en la parte superior de la puerta ya que tengamos el carrito puesto con todos los detalles que les he dicho voy a darle un cordoncito a este lado y a este lado nada más un cordoncito y bueno le vamos a poner dos o cuatro pernitos autorroscantes pero algunos dirán para que soldarlo y le vas a poner perna autorroscante al menos yo yo lo veo por una estética nada más que se vea algo bonito que no queden descubiertos los agujeros o si no si el espesor del tubo cuadrado es de 1.8 pero colócale perno de autorroscante es suficiente no es necesario colocarle un cordoncito pero nosotros si le vamos a colocar un cordoncito porque es una puerta canalada que está va a pesar un poquito más de lo normal ya listo vamos a hacer el punto los carritos los carritos al marco de la puerta no hay que ponerlos a un costado pongamos que este sea el carrito y lo pongamos acá porque a la final va a trabajar solamente de un lado y la puerta va a tener inclinación siempre estos carritos siempre van centrados ya vamos a proceder estoy armando de esta forma porque tengo que sacar la medida exacta porque hay un muro hay un muro que no me no me permite en sacar una puerta fija y pueda este ¿cómo se llama? trabajarle de una forma estándar en este caso de esta forma ya quedaría la luz y se comienza a deslizar ya ahora sí de esta forma se deslizaría la puerta y lógicamente que si por A o B yo necesito más altura o quiero bajarlo ya dijimos estos pernos se van regulando de acuerdo para que se abra o de acuerdo para que se cierre ya en este caso esta es la forma correcta ya ahí estamos preparando para ya comenzar a hacerla a fabricar la puerta ya de esta forma quedaría ya espero que que puedan captarlo la idea no es tan difícil simplemente que llevar la mejor técnica para que el trabajo sea bien hecho para que vea el cliente ¿no? lógicamente que aquí le colocamos a los a los barritos le colocamos en una película de grasa ya vamos a a fabricar la puerta y vamos a ir poco a poco como va quedando listo vamos bien amigos acá estamos ya la puerta ya terminada esta es la corrediza el cliente que hizo una ventanita el tema de acá todavía falta pintar le da una pequeña base nada más ahí va a tener el sincromato ya esta es la parte que ya hemos el riel que iba por la parte de abajo de esta forma va a ir ya lo he centrado este es el carrito que va que dijimos que lo habíamos bueno en este caso yo lo había fabricado para adaptarlo a este riel para que quede un poquito más ya más estético y este es el riel vamos a darle puntos 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 a ambos lados para que ya quede fijo más o menos con 5 con 7 y cada 15 cada 15 ese es mi estilo no es un no es que así se debe hacer bueno ese es mi estilo el que el que el que se adapta y y lo hace genial ese es para hacer mis puntos nada más para que quede bien distribuidos los puntos mejor dicho ya ya listo vamos a dar el puntito a ambos lados vamos a voltearlo vamos a la parte de atrás ya que lo tenemos ya el riel ya vieron como lo he hecho de este lado este es el riel que hay una parte de abajo así estaría quedando ya vamos todavía falta falta todavía la chapa la chapa de esta puerta comenzamos a colocar la chapa dijimos que esta acá en Lima Perú lo conocemos como cerradura para puerta corrediza en otros países lo conocen con otro nombre pero acá en Lima Perú lo conocemos acá así conforme está las herramientas a utilizar vamos a hacer un taladro una broca cónica porque una broca cónica y no una broca de copa porque es la que tengo y es la que a mí me sirve de bastante utilidad y más versátil ya no compro una broca una broca de copas exclusivamente para acá yo prefiero comprarme estas que es la que para mí es más versátil ya entonces y siempre siempre estas puertas estas chapas de puerta corrediza siempre hay que leer el instructivo nunca lanzarse por querer lanzarse no en instalar en otras chapas estas estos tipos corredizas o cerraduras este tiene acá un tope y he visto que esto se lo vuelan en este caso esta no tiene este 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 topecito y se lo esmerilan y se lo sacan pero en este caso yo no se lo voy a sacar ¿por qué? porque no ha venido de fabricación de esta forma lo único que hay que saber que este ras este este tope va al filo de la base al filo de la base no es que yo pongo la la base y lo pongo al filo no ¿por qué? porque si lo pongo se va a sobresalir más y para eso es este tope este tope ¿por qué ha sido cortado? para que siempre este sea al ras de la base ¿ya? esa es la idea y donde va a ser instalada va a ser en esta base que me tomó el tiempo en realizarlo y fabricarlo porque este tipo de bases de acuerdo a la chapa yo realizo no solamente pongo un este un tubo y le hago le hago el agujero ¿no? con un almeril no simplemente hay que presentar siempre nuestro trabajo con estética ¿ya? entonces lo que ya acá acá me pide es es 5 milímetros 5 milímetros es lo que tengo que correr la base para para la parte de atrás entonces procedo procedo a marcar 5 milímetros 5 milímetros 5 milímetros y doy con escuadra si coincide y si coincide ¿por qué? porque todo está hecho a escuadra ¿no? entonces pasamos a una vez que ya está a 5 milímetros a partir de ahí es donde yo coloco la base lógicamente que va a ir centrada acá tiene 10.5 más o menos 5.25 más o menos hago hago el centro una referencia nada más y paso a colocar con respecto a los 5 que ya dijimos y centro en la raya con respecto a lo que va a ir marcado ya que tenemos la placa centrada vemos que tenemos la placa centrada y para mejor para mejor que marquemos bien le pongo mi alicate de presión solamente para que no se nos mueva una vez que lo tengamos así marcamos donde va a ir el centro del tambor los agujeros donde se va a calzar la chapa con respecto a la base porque esta base se suelda y estos agujeros para mi yo los utilizo para darles el punto de soldadura para que no quede nada de cordón por la parte de afuera simplemente estos agujeros yo los utilizo o bien lo pueden empernar o bien yo los sueldo en este caso los sueldo en este lado ya tenemos este lado de acá ya tenemos para mi esto es suficiente y procedemos a agujeriar algo que no había no había mencionado es un tic es donde yo para para saber el ancho del tambor y cual es la base que voy a hacer con respecto a cuanto va a ser el ancho yo lo que hago es pongo lo que viene en el tambor y la chapa y lo mido y tengo que saber que tiene que sobrepasar la lengüita entonces en este caso más o menos aproximadamente 50 a partir de 50 yo tengo que saber que mi base tiene que ser menos de 50 para que para que esto no vaya a chocar en la base y mido acá ves 4.5 es lo que me mide la base y por eso que yo he hecho este tipo de base ya entonces pasamos a poner punto centro y este agujero tenemos que saber que tiene que sobre tiene que en la primera tiene que pasar sobrepasar y ese es el centro y traten que el taladro esté siempre siempre vertical para que no nos salga torcido ya una vez que llegó ahí me centro y hago el otro agujero que el que va a sobrepasar listo si dijimos más o menos 5 octavos o más o menos 3 cuatros y el tambor mide el tambor mide más o menos una pulgada un 16 una pulgada un 16 y mi y mi broca escalonada más o menos el último paso más o menos es de más no una pulgada casi 3 octavos lógicamente que hasta por acá es menos para que porque si yo me paso se va se va a sobrepasar en este caso tenemos que darlo a una pulgada una pulgada un octavo más o menos una pulgada un octavo y acá dicen acá dicen las marcas en el tercer escalón una pulgada un octavo entonces yo tengo que quedarme hasta este escalón no puedo sobrepasarme ya listo vamos a una vez que ya le hice la medida voy a comenzar a pasar a hacer el agujero vamos a proceder a hacer el agujero de esta manera ya estaría quedando decidí hacerlo un poco más el agujero ya que para que de una sola pasen los perros donde va a sujetar el tambor ya quedó excelente ahora lo que yo voy a hacer en este caso para no cortar estos pernos como este va a ir esto va a agarrar a la base entonces lo que yo voy a hacer es hacer un agujero para que el perno sobrepase y no estarlo cortando pues no porque también se puede cortar pero mejor lo le paso un agujero nada más es para que el perno el perno pase sin ninguna dificilidad listo de esta forma ya estaría quedando donde va a ir la chapa ya vamos a proceder a voltearlo para dar la parte del frontis ya tenemos la parte donde va a ir el tambor no olvidemos que tiene que hacer una pulgada un octavo solamente que sobrepase el tambor llegó una pulgada un octavo listo con mucho cuidado hay que limpiar esto no vayan a limpiar con las manos siempre trabajando con bastante seguridad porque en los pequeños en los pequeños detalles es donde uno se accidenta mire eso debería entrar entonces de este lado va a ser así ya vamos a voltearlo para ir ya armándolo montando la chapa pasamos a colocar el tamborcito por la parte de abajo y amarramos con los pernos coinciden acá va a ir el perno que dijimos que va a sobrepasar y el tambor tiene que estar en medio vamos a proceder a cortar estas chapas siempre vienen con esta lengüita para cortar estas marcas ya en este caso vamos a cortar casi de esta base con respecto a 10 10 12 milímetros ya vamos a volar esto una vez que ya hemos cortado la lengüita donde yo le digo vamos a proceder a hacer vamos a soldar estos puntos para que ya la placa quede ya soldada y fija y fija pasamos el merilar para limpiarlo listo, solamente son puntos que va a soldar la basecita y ahora procedemos a colocar la chapa listo, y colocamos los pernitos que sujetan a la chapa contra la base listo, y la chapa contra la chapa junto a la chapa contra la chapa listo, y la chapa contra la chapa listo, y junto a la chapa ya una vez que hayamos ya ajustado la base para eso nos sirvió miren que este quedó al ras prácticamente hasta el ras y de esta forma ya trabajaría pues no este es donde se engancha este va a ir a la pared donde se engancha y quedaría casi al ras esa es la idea ya y cuando quieras en este caso sacar lo sacas esta es en la parte interna de la casa ahora si yo quiero echar seguro si quiero echar seguro solamente y y saco ya de esta forma ya estaría quedando ya puesta para colocarla en el trabajo y ya eso sería todo con respecto al a la instalación no se olviden de suscribirse espero les guste les haya gustado de principio a fin va a tener una segunda parte que es la instalación en este caso quise hacer la primera parte para que sea intermedio no sea un video muy largo también no olviden suscribirse a mi canal y activen la campanita para que no se pierda ningún video cuando yo suba porque tengo tengo este bastante visualizaciones pero la de repente de veces youtube no lo notifica entonces no pueden ver los videos entonces amigo este suscribanse comenten sobre este este video que les quise hacer a las personas que quieren aprender en este proceso de la soldadura que es tan bonito y y bueno sin más más que decir comparten el video suscribirse a mi canal y hasta la próxima la segunda parte que es la instalación vamos